¿Qué pasó? Un pase sexy para la gente aquí como la haría Silvestre. Guau, la pillaron. ¿Tú sabes que el pase de Silvestre no se puede hacer así por así? Oye, ¿tú crees que Silvestre va a hacer ese pase y no va a decir nada al inicio? Silvestre va a decir así. Me quieren joder, pero no han podido. La pillaron porque hay. ¿Qué sabes cómo es? La pilla huyaba. Que la lleva para allá. Compa, llevo en sala. Compa a la playa. Llévalo, piradito. Y la monta del caballito. Llévalo, pa' la hora. Que es la última copa. Mami, déjale, pirameto. Que se vuelve a llevar. Llévalo, rey. Que te lleve quien te trajo. Y que no me gusta. Toda una sí me gusta. ¡Oye! Sente que se paga. Oye, hay que dejárselo así adentro. La gente dirá, ¿y estos culos locos qué van? Oye, estos culos locos son de Cartagena y llevamos mucho tiempo trabajando en la música. Y hay una canción muy especial que nos ayuda a recorrer todos estos lugares. El Atlántico, Sucre, todos esos lugares. Y hoy en día sigue causando ese efecto en toda la gente. Y yo le debo mucho a mi gente. ¿Sabes por qué? Primero en la fe. Y segundo, que tengo demasiada gente que me apoya. Así que la canción que viene a continuación tiene ese valor sentimental para nosotros y sé que para ustedes. Vea, me siento tan orgulloso. Nunca había visto tanta gente como estoy viendo aquí. Ronnie, la gente ahí atrás me pueden ayudar cantando. Sí. Vamos a hacerlo. Uno. Dos. Se devuelve la molina. Dice. Y es que tú. Vamos a cantarlo duro. A todo momento como si fuera a rete. Oye. Dame la larga. Dame la entrada. Oh. Que lo más malo que te puedo hacer. Tú no. Es llegarte a amar. Tú no. Tengo los papeles en regla. A mí te detrás. Que todo está bien. Oh. No me digas que no. Tengo los papeles en regla. A mí te detrás. Y este es el payasito que más que el rojo es duro. Dame luz verde. ¡Vamos a la larga, duro! Mi vida. ¡Vamos! ¡Vamos! Rojas, no. No me pares. No me dejes en el rete. Muchachos. Te quiero que enamoras. Como los grandes, muchachos. Como los grandes. Toquemos como los grandes. Oye. ¿Y dónde están las mujeres solteras de Sabana Larga? ¿Dónde están las mujeres solteras, carajo? Y es que tú me pones muchas trampas. A todo momento como si fuera a reter. ¿Y cómo dices? Ven, déjame pasar. Dame la entrada. Que yo más malo. ¡Vamos a cantarlo con las manos arriba, para arriba! El llegarte a amar. No me digas que no. Tengo los papeles reglas. A mí te llaman. Que todo está bien. No me digas que no. Tengo los papeles reglas. A mí te llaman. Ay, dame luz fuerte, mi vida. Y ya. Dónde te enamoré. Déjate amar. No me pares. No me dejes en el rete. Ay, dame luz fuerte, mi vida. A donde te enamoré. No me pares. No me dejes en el rete. Que te quiero enamoré. Que te quiero enamoré. A mi gente de Barranquilla y el Atlántico. Que te quede enamoré. Oye, ¿cómo dices? Pero darte paricia. Bendita sea la hora en que yo a ti te conozco. Mas tú me envidias. No veo la hora que digas que sí. Llegaste a amar. No me digas que no. Tengo los papeles reglas. A mí te llaman. Que todo está bien. No me digas que no. Tengo los papeles reglas. A mí te llaman. Oye, mira. Y como fue el champetudo. Todo el mundo es carecida. Todo el mundo emociona. Todo el mundo es rica. Tengo los papeles. Tengo los papeles. Tengo los papeles reglas. Nuestro papeles reglas. Yo estoy legal. Quédate tiene como criminal. Tengo di experiencia para usted. Para pasar. Este es nuestro. Dámelo verde, dámelo enloja, y me lo tengo si me vas a guardar Tú que eres el pase, yo digo el paseo con un besote cuando soportar Dámelo verde, no me lo enloja, y dame un pelo si me vas a guardar Tú que eres el pase, yo digo el paseo con un besote cuando soportar Ustedes solo, ustedes solo ya, déjame pasar, no me pongas nada Yo estoy legal, yo estoy legal, tengo licencia para usted, a pasar ese retenso, ella no hay que estar, ella tiene como un criminal Oye, y todo el mundo brincando, todo el mundo brincando, y va Dámelo verde, no me lo enloja, pero si me vas a guardar Tú que eres el paseo con un besote cuando soportar Dámelo verde, no me lo enloja, y dame un besote cuando soportar Tú que eres el paseo con un besote cuando soportar Dámelo verde, oh, mi vida, y hago que te enamore Roja no, no me pare, no me dejes en el reje Yo te quiero enamorar, oh, yo que te quiero enamorar Dios bendito, yo te quiero enamorar Oye, mira Si hay un momento para darle gracias a Dios, es todo el tiempo Así que, los que no le han dado gracias a Dios hoy, necesito que le regalen un fuerte aplauso por favor Todo el mundo arriba, las dos manos, arriba las dos manos Y las dos manos arriba Vamos a darle gracias como es debido, no bajes las manos Las dos manos arriba sin pena Un, dos Que yo te quiero enamorar Señor, hoy te damos gracias por ese amor bonito, mi señor Yo te quiero enamorar Hoy te damos gracias por esas bendiciones que derramas en cada uno de nosotros Yo te quiero enamorar Hoy te damos gracias por ese don bonito, mi señor Yo me quiero enamorar Porque hasta el día de hoy nunca hemos trabajado Yo te quiero enamorar Me pueden ver como sea, mi señor Yo te quiero enamorar Pero que nunca me vean sin fe Que nunca Yo te quiero enamorar Gracias mi gente de esa buena larga Yo te quiero enamorar Gracias cari, gracias Luis Chonado, mi hermano Ay, dame luz verde Oh, mi vida No, roja no No, roja no No, no me pares No me dejes en el RT Que, que Que te quiero enamorar Y yo te quiero enamorar Ay, yo a ti Yo te quiero enamorar De corazón, de corazón Y yo te quiero enamorar ¿Dónde está mi gente de esa buena larga, carajo? Y yo te quiero enamorar Vamos a ponerlo a saltar un ratito como se debe ser Vamos a ponerlo a saltar